Cristian Boutier, director jefe de la consultora CB. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buen día para todos. Buen día, bien. Bueno, has hecho últimamente mediciones en la capital federal, en las provincias de Buenos Aires y en otras plazas importantes, en el resto de las provincias. Contanos un poquito cómo está la cosa de cara y la realidad de cara a las próximas elecciones del año que viene. Sí, nosotros lo que venimos midiendo en realidad son las imágenes de los dirigentes nacionales de cada provincia del país y también lo hemos hecho en el conurbano, en los 24 partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que concentran el 70% de los votos de toda la provincia y el 25% de los votos de todo el país. En ese sector, bueno, medimos a los intendentes también de esos partidos en cada uno de sus municipios. Quien mejor mía es Jaime Méndez de San Miguel, que tiene un diferencial de más 45,7 de imagen positiva, tiene 70,8 de calidad positiva, 25,1 de negativa. Y quien peor mía es Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que tiene 43,2 de positivo y 53,3 de negativa. Con respecto a los dirigentes nacionales, podemos hablar de Kicillof, el gobernador de la provincia, donde mejor mía en Malinas, Argentina, del 65,5% de positiva. Y donde peor mía en Vicente López, con el 32,1% de positiva, 64 de negativa. El presidente Alberto Fernández, donde mejor mía en el mes de abril, es José C. Paz, con el 68,9 de positiva. Y donde peor mía en San Isidro, con el 30,2 de positiva, 68,8 de negativa. Cristina, donde mejor mía en Merlo, 62,1 de positiva. Donde peor mía en Vicente López, con el 26,5 de positiva, 72 de negativa. Máximo Kirchner, donde mejor mía en Merlo, con el 50,1 de positiva. Y donde peor mía en Vicente López, pero con el 17,9 de positiva, 74,9 de negativa. Y en la vereda del frente tenemos a Mauricio Macri, que donde mejor mía es el San Isidro, con el 51,2 de positiva, 48 de negativa. Y donde peor mía en José C. Paz, 19,2 de positiva, 79 de negativa. Mía. ¿Miley? Cristian. Bueno, Javier Miley, donde mejor mía, es el partido de Vicente López. 63,3% de positiva, 21,8 de negativa, 14,9 de desconocimiento. Y donde peor mía, en Almirante Brown, 47,3 de positiva, 44 de negativa, 12,3 de desconocimiento. Cristian, Roberto, Pugliese te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Roberto? En el resto de las provincias, ¿vos creés que Miley tiene un grado de separación similar a que se pueda medir en el AMBA o en Capital? Sí. Sí, nosotros lo hemos medido provincia por provincia, también a Miley, en la primera quincena de abril. Y tiene, a ver, el dato es que tiene más imagen positiva que negativa en todas las provincias. Es el único que tiene que lograr eso. Donde mejor mide Miley, en corriente, es con el 56,8 de positiva, 20,3 de negativa, 22,9 de desconocimiento. Y en el peor lugar es en Río Negro, con el 41 de positiva, 34 de negativa, 25 de desconocimiento. En la provincia de San Juan, Javier Miley tiene el 50,7% de positiva, 23,8 de negativa, 25,5 de desconocimiento. Esto, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Traducido como una potencialidad electoral, no deja de ser un dato interesante a tener en cuenta, ¿verdad? Es un dato a tener en cuenta, no es taxativo. O sea, su imagen positiva de hoy no es directamente proporcional a la intervención de voto. Pero más allá de eso, a ver, Javier Miley está logrando mucha expectativa, una sobreexposición. Sí. Una sobreexposición que empuja a tener errores no forzados. Y creo que la elección presidencial es una carrera de resistencia, no una carrera de velocidad, con lo cual salir tan rápido, faltando tanto, genera un desgaste importante. Hay que ver si Miley puede mantener este nivel de expectativa, o si le pasa lo mismo que le ha pasado a Sergio Massa, o le ha pasado a Benarváez, que, bueno, después de una elección muy buena legislativa, termina desinflándose de cara ejecutiva. Claro. La realidad, este, la realidad indica que Mauricio Macri tiene tan mala imagen tal cual la tiene Cristina Kirchner, son los dos políticos, digamos, con peor imagen del país, o no? No. No. Es Mauricio Macri por el lado de Juntos por el Cambio y es Máximo Kirchner por el lado del Frente T. Ah. Son ellos dos los dirigentes con peor imagen. O sea, con saldos negativos mayores a los positivos en casi todas las provincias, incluso en el conurbano. Cristian, esto se ha venido manteniendo durante meses, entonces el pelotón, digamos, que lidera, se mantiene medianamente estable, se cambian las posiciones por muy pocos porcentajes, también los del último pelotón, los que van abajo en la cola, ¿no? ¿Vos crees que esto se tiene en cuenta después a la hora de elaborar las propuestas electorales el año que viene? Porque se especula, te quiero decir de esto por qué, digo, se especula que probablemente Milley termine siendo una cuña entre los dos extremos de la grieta famosa que existió en Argentina. Sí, a ver, surgen muchas interpretaciones y yo creo que Javier Milley sin querer termina siendo funcional en una circunstancia. Nadie discute que Javier Milley, gran parte de sus electores salen de la oposición al frente de todos. Claro. Con lo cual, eso divide, bueno, el voto cambio, el voto a la oposición y le genera la posibilidad al frente de todos de retener el poder. Por lo menos en una primera vuelta. Si hay balotas, quien llegue al balotas con el frente de todos tiene altas posibilidades de ganar. También no hay que confundirse con lo que sucede en el frente de todos en este momento, ¿no? Digo, porque ya Perón lo planteaba hace mucho tiempo, cuando los peronistas son como los gatos, ¿no? cuando parece que se están peleando y matando, en realidad se están reproduciendo. Nadie discute de que pueden llegar totalmente articulados en 2023 y tener un piso electoral de 40 puntos, ¿no? Claro. Todo depende de cómo llegue la economía. Pero hoy, Javier Milley, es la sorpresa, es la expectativa, hay que ver cómo trabaja juntos por el cambio en sintonía a eso. y bueno, hay que ver cómo se va a Milley. Si se va con este nivel de expectativa, el escenario es un escenario de tercios. Pero bueno, es el desafío de Milley mantener este nivel de exposición. Cristian, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, muy gentil, como siempre. No, por favor, a disposición. Chau, chau, gracias. hasta luego. Cristian.